Buenos días, rezo del oficio de lectura, oración de la iglesia, correspondiente al lunes 23 de noviembre de 2020, trigésima cuarta semana del tiempo ordinario y segunda del salterio. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antífona, demos vítores al Señor aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Himno En el principio tu palabra, antes que el sol ardiera. Antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa su mirada, era ternura su sonrisa, era calor de brasa. En el principio, tu palabra. Todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha. Desde el arrullo del río, hasta el rocío y la escarcha. Nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana, y desperdiciemos la tarde, y asesinemos la alborada, como una espada de fuego, en el principio, tu palabra. Llénanos de tu presencia, Padre, espíritu satúranos de tu fragancia. Danos palabras para responderte, Hijo eterna palabra. Amén. Salmo 30. Antífona. Inclina, Señor, tu oído hacia mí, y ven a librarme. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa librarme, sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve, tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Salmo 30, Segunda Parte Antífona Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los quemidos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la erricción de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Salmo 30 Tercera parte Antífona Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles y concedes a los que se acogen a la vista de todos En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada Yo decía en mi ansiedad Me has arrojado de tu vista Pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba Amada al Señor fieles suyos El Señor guarda a sus leales y a los soberbios les paga con creces Sed fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como eran al principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bendito sea el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia Responsorio Enséñame Señor a caminar con lealtad porque tú eres mi Dios y Salvador Primera lectura Del libro del profeta Daniel Juicio de Dios en el banquete de Baltasar En aquellos días el rey Baltasar dio un gran festín en honor de mil dignatarios suyos y se dio a beber vino con ellos Animado por el vino Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para que bebieran en ellos el rey y sus dignatarios sus mujeres y sus concubinas de pronto aparecieron los dedos de una mano humana que se pusieron a escribir detrás del candelabro en la cal de la pared del palacio real y el rey vio la palma de la mano que escribía entonces el rey cambió de color sus pensamientos se turbaron las articulaciones de sus caderas se le relajaron y sus rodillas se pusieron a castañetear y el rey mandó a buscar a gritos a los magos caldeos y astrólogos tomó el rey la palabra y dijo a los sabios de Babilonia aquel que lea este escrito y me dé a conocer su interpretación será vestido de púrpura se le pondrá al cuello un collar de oro y será el tercero en el reino vinieron pues todos los sabios del rey pero no pudieron leer el escrito ni declarar ni declarar al rey su interpretación el rey Baltasar se turbó mucho cambió de color y sus dignatarios quedaron desconcertados en seguida fue introducido Daniel a la presencia del rey y el rey dijo a Daniel eres tú Daniel uno de los judíos deportados que mi padre el rey trajo de judá he oído decir que en ti reside el espíritu de Dios y que hay en ti luz inteligencia y sabiduría extraordinarias se ha traído ahora a mi presencia a los sabios y magos para que leyeran este escrito y me declararan su interpretación pero han sido incapaces de descubrir su sentido he oído decir que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si pues logras leer este escrito y declararme su interpretación serás vestido de púrpura llevarás al cuello un collar de oro y serás el tercero en el reino Daniel tomó la palabra y dijo delante del rey quédate con tus regalos y da tus obsequios a otro que yo leeré igualmente al rey este escrito y le daré a conocer su interpretación la escritura trazada es y esta es la interpretación de las palabras mené Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin tequel tequel ha sido pesado en la balanza y encontrado falto de peso parsín tu reino ha sido dividido y entregado a los persas y a los medos entonces Baltasar mandó revestir de púrpura a Daniel ponerle un collar de oro al cuello y proclamar que era el tercero en el reino aquella misma noche fue asesinado Baltasar rey de los caldeos y recibió el reino Darío el Medo que contaba sesenta y dos años Responsorio no alcéis la frente contra el cielo porque solo Dios gobierna a uno humilla a otro en salsa el Señor tiene una copa en la mano de la cual beberán todos los malvados de la tierra el que adore a la bestia y a su imagen beberá del vino de la cólera de Dios el Señor tiene una copa en la mano de la cual beberán todos los malvados de la tierra segunda lectura de los sermones de San León Magno Papa cual sea el trabajo de cada uno tal será su ganancia dice el Señor si vuestra virtud no es superior a la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos esta superioridad de nuestra virtud ha de consistir en que la misericordia triunfe sobre el juicio y en verdad lo más justo y adecuado es que la criatura hecha a imagen y semejanza de Dios imite a su creador que ha establecido la reparación y santificación de los creyentes en el perdón de los pecados prescindiendo de la severidad del castigo y de cualquier suplicio y haciendo así que de reos nos convirtiéramos en inocentes y que la abolición del pecado en nosotros fuera el origen de las virtudes la virtud cristiana puede superar a la de los escribas y fariseos no por la supresión de la ley sino por no entenderla en un sentido material por esto el Señor al enseñar a sus discípulos la manera de ayunar les dice cuando ayunéis no os hagáis los melancólicos como los hipócritas que ponen una cara mustia para hacer ver a los demás que están ayunando os digo de veras ya recibieron su paga que paga sino la paga de la alabanza de los hombres por el deseo de esta alabanza se exhibe muchas veces una apariencia de virtud y se ambiciona una fama engañosa sin ningún interés por la rectitud interior así lo que no es más que maldad escondida se complace en la falsa apreciación de los hombres el que ama a Dios se contenta con agradarlo porque el mayor premio que podemos desear es el mismo amor el amor en efecto viene de Dios de tal manera que Dios mismo es el amor el alma piadosa e íntegra busca en ello su plenitud y no desea otro deleite porque es una gran verdad aquello que dice el Señor donde está tu tesoro allí está tu corazón el tesoro del hombre viene a ser como la reunión de los frutos recolectados con su esfuerzo lo que uno siembre eso cosechará y cual sea el trabajo de cada uno tal será su ganancia y donde ponga el corazón su deleite allí queda reducida su solicitud mas como sea que hay muchas clases de riquezas y diversos objetos de placer el tesoro de cada uno viene determinado por la tendencia de su deseo y si este deseo se limita a los bienes terrenos no hallará en ellos la felicidad sino la desdicha en cambio los que ponen su corazón en las cosas del cielo no en las de la tierra y su atención en las cosas eternas no en las perecederas alcanzarán una riqueza incorruptible y escondida aquella a la que se refiere el profeta cuando dice la sabiduría y el saber serán su refugio salvador el temor del señor será su tesoro esta sabiduría divina hace que con la ayuda de dios los mismos bienes terrenales se conviertan en celestiales cuando muchos convierten sus riquezas ya sea legalmente heredadas o adquiridas de otro modo en instrumentos de bondad los que reparten lo que les sobra para sustento de los pobres se ganan con ello una riqueza imperecedera lo que dieron en limosnas no es en modo alguno un derroche estos pueden en justicia tener su corazón donde está su tesoro ya que han tenido el acierto de negociar con sus riquezas sin temor a perderlas hasta aquí de los sermones de san león magno papa responsorio no nos cansemos de practicar el bien que a su tiempo cosecharemos si no desmayamos así que mientras tengamos oportunidad hagamos el bien a todos lo que uno siembre eso cosechará así que mientras tengamos oportunidad hagamos el bien a todos oración mueve señor los corazones de tus hijos para que correspondiendo generosamente a tu gracia reciban con mayor abundancia la ayuda de tu bondad por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo viví reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios a dios